Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en esta ocasión vengo con otro vídeo de NVDA. Sé que hace mucho tiempo que no hago otro vídeo de NVDA. Y bueno, pues hace un tiempo mire en el Twitter de NVDA en español un complemento que habían descubierto que gestiona canales de YouTube y todo eso. Y dije que iba a hacer un tutorial sobre él, así que pues voy con el tutorial. Lo he probado varias veces y me ha encantado. Pero por si acaso se me olvida algo, tengo también la guía escrita. No vaya a ser que no me acuerde de algo porque os lo quiero enseñar todo, hacer bastantes cosas, me encanta. Bueno, voy a empezar. No lo voy a instalar, ya lo tengo instalado, no voy a hacer la instalación con ustedes porque se instala igual que cualquier otro. Y tenéis más vídeos donde aparece cómo se instala un complemento. Por ejemplo, en el vídeo de Lion, en el vídeo de la tienda. En el de WhatsApp, de Stop, creo que también. O sea que lo podéis ver en cualquier otro vídeo y de todos modos es muy fácil, facilísimo. Sé que podréis hacerlo porque es muy fácil. Voy a empezar. Lo primero que voy a hacer es añadir unos dos o tres canales al complemento. Para añadir un canal, bueno, primero voy a buscar los canales que quiero añadir. Menú. Google Chrome. Google Chrome. Desconocido. Yo ya los tengo en el historial porque los he buscado. Los he buscado para hacer las pruebas antes, para probar el complemento y todo eso. Oxvein. Oxvein. Google Chrome. Fila 1. Columna 2. Historial. Historial. Cargando. Bueno, el primero que voy a añadir es mi canal, obviamente. Accesibilidad paso a paso y o. Ahora copio la URL. Doy al más de para acceder a la URL. Barra de herramienta. Control C para copiarla. Cierro esto. Google Documento. El Google lo voy a dejar abierto porque ahora lo voy a tener que usar otra vez. Y ahora voy a añadir el canal al complemento. Primero tengo que activar los atajos del complemento y se hace con la tecla NVDA y la letra Y. Atajos activados. Ahora debo pulsar la letra N. Añadir canal diálogo. Ingresa el nombre del canal edición en blanco. Añadir el nombre. Doy tabulador. Ingresa la URL del canal edición. Con control V pego la URL. Doy tabulador. Añadir canal botón Alt más A. Pulso intro o espacio o Alt más A que es lo que dice aquí. Proceso iniciado. Proceso finalizado. Ya ha terminado. Voy a añadir otro. Doy escape para... Con escape se quitan los atajos del complemento. Google, Google, Chrome, Barra, Barra, Story, Google, Cliqueable, Bus, Lista, Den, Accessible, Set, Tu, 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 Apple, Mundo, Y, O, YouTube, V2. Y voy a añadir también este otro canal, Tu, Apple, Mundo. Que es de un chico español que enseña novedades de Apple, cosas de WhatsApp en iPhone, trucos para el iPhone. El canal me gusta un montón. Yo lo sigo porque obviamente, bueno, por si quiero retomar iPhone o lo que sea, pues... Voy a copiar la URL al más D para ir a donde está la URL. Control C para copiar. Cierro esto. Cierro también Google, ya no lo necesito. Activo los atajos del complemento con tecla NVDA y letra Y. Y ahora pulso N para abrir el diálogo de Añadir Canal. Escribo el nombre. Doy tabulador. Pego la URL con Control V. Doy tabulador. Añadir Canal Botón Alt más A. Y le doy a Espacio, a Intro o a Alt más A. Pulsa Proceso Iniciado. Oh, Dios mío, va a explotar una bomba. ¿Qué cable corto? ¿El rojo o el azul? No vale, estoy broma por el sonido. Proceso finalizado. Vale, ya está. Bueno, ya tengo dos canales añadidos. Ahora os voy a enseñar otros comandos. Voy a activar los atajos con tecla NVDA y letra Y. Controles Ventana. Modo Estudio. Atajos activados. Y ahora. Con flecha abajo, uy, con flecha derecha voy al canal siguiente. Tu app El Mundo. Este cable para cargar tu iphone se puede cortar. Defear el canal y el último vídeo. Con flecha izquierda voy al canal anterior. Accesibilidad paso a paso. Séptimo tutorial de la guía de batalla constante. Con flecha abajo me muevo al vídeo siguiente. Cuento algunas características de mi nuevo Samsung Z Flip 3 2 de 122. Con flecha arriba voy al vídeo anterior. Séptimo tutorial de la guía de batalla constante 1 de 122. Con inicio voy al primer vídeo del canal. Bueno, dependiendo del orden que tengamos. Yo por ejemplo lo tengo para que el primer vídeo que me aparezca sea el último que he subido. O que han subido al canal. Le doy a inicio. Séptimo tutorial de la guía de batalla constante. Con fin, verbaliza la posición, el nombre del canal y el número de visualizaciones del vídeo. 1 de 122, 82 reproducciones, accesibilidad paso a paso. Pulsa F1 para ver la ayuda de comandos. Con la O abro el link del vídeo en el navegador. Bueno, voy a escoger un vídeo para enseñarlo. Cuento algún... ¿Cómo quitar el altavoz automático en Iponet? Le doy a la letra O. Abriendo el link en el navegador. Y me lo está abriendo. Sin título Google Chrome. Mayor que... Yo por ejemplo tengo Chrome como navegador determinado, predeterminado. ¿Cómo quitar el altavoz audio? Voy a cerrarlo. Seleccionado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo quitar? Lo voy a cerrar. Bueno, esta vez... Con R abro el link de audio en un reproductor web personalizado. Eso no sé lo que es. Con C copio el link del vídeo. Me encanta el sonido que hace cuando copio el link. Os lo voy a enseñar. Atajos activados. Tutorial Airsword Coquie 4. Primer tutorial Lord Snigs. Creo mi Moji en Iphone y cuento algunas cosas sobre... Por ejemplo, me interesa... Imaginaos que quiero copiar este. Pues le doy a la C. Copiado. Me encanta el sonido. Y ya tengo el link copiado. Con la D obtengo los datos del vídeo. Controles ventana. Detajos. Atajos a... Martes 15 de... Creo mi Moji. Obteniendo los datos del vídeo. Desconocido. Datos del vídeo. Datos del vídeo. Duración. 0 horas. 28 minutos y 13 segundos. Fecha de subida. 23 de marzo de 2022. Reproducciones. 138 me gusta. 10 descripción. No tiene descripción, así que no va a leer ninguna descripción. OX. Pero en caso de que la tenga, sí la lee. Con la S activo la ventana de configuración del canal que está seleccionado. Configuración de canal diálogo. Nombre del canal edición seleccionado. Accesibilidad. Lo tabulado. Canal favorito. Casilla de verificación sin marcar. Lo voy a marcar. Le doy espacio. Marcado. Un tabulado. Guardar los cambios. Botón Alt más G. Le doy a Enter espacio o a Alt más G. Configuración guardada. Para ir a la configuración global, debo pulsar la letra G. Configuraciones diálogo. Activar los sonidos del complemento casilla de verificación marcado. Le doy tabulado. Selecciona el intervalo de tiempo para la verificación de nuevas subidas en los canales favoritos agrupación. Desactivado botón de opción marcado. Ahora está desactivado, pero yo voy a seleccionar... 24 horas. Botón de opción marcado. Seleccione el orden de aparición de los vídeos del canal agrupación. Del último al primero botón de opción marcado. Lo voy a dejar así. Guardar los cambios. Botón Alt más G. Y voy a guardar los cambios con Enter espacio o Alt G. Atención diálogo. Es necesario reiniciar NVDA para aplicar los cambios. ¿Quieres reiniciar ahora? Si botón Alt, no botón... Si botón... Cargando NVDA. Espera por favor. OX 27.0.1. Y con suprimir elijo el canal seleccionado. Y con Control más Shift y suprimir elijo la base de datos. Es decir, todos los canales que tenemos añadidos. Y voy a ver si me falta algo más por enseñaros. Por si no me he acordado de algo. Vale, sí. Me falta la búsqueda en la base de datos y la búsqueda global. Que os la voy a enseñar. Con Control-V activo la búsqueda general. Atajos activados. Búsqueda global diálogo. Ingresa los términos de búsqueda edición en blanco. Pues no sé qué puedo poner. A ver, a ver... Lion. Doy Intra. Lion. Lion. Selecciona el número de resultados a mostrarse agrupación. 20 resultados botón. Iniciar la búsqueda botón. Doy tabulador hasta que diga iniciar búsqueda. OX 27.0. Búsqueda finalizada. Lion 101.0. Nat GeoBuild. Kings of Lion Famili. Y ahora os voy a enseñar la búsqueda. Modo estudio casilla de verificios. En la base de datos. OX 27.0. Atajos desactivados. Atajos activados. Que se activa con la letra B. Nueva búsqueda diálogo. Ingresa el tel... Aquí puedo poner, pues... Aquí va a buscar en los canales que tenemos añadidos. Iniciar la búsqueda botón. A iniciar búsqueda. Y le doy a Intro. Se han encontrado dos resultados. Tutorial Lion para NVDA 2D2. Tutorial Ears Millionaire 1D2. Tutorial Lion para NVDA 2D2. Bueno, y aquí, pues si quiero, puedo copiar el link del vídeo. Puedo, en fin, todo lo que os he enseñado anteriormente. Espero que os haya gustado este complemento tanto como a mí. A mí me ha encantado. Me parece una magnífica idea. Y además, le han puesto unos sonidos bastante buenos. Me encanta. Así que, espero que lo disfrutéis. En la descripción voy a poner la página donde está la guía escrita. Con los comandos. Por si, bueno, queréis también tenerlo por escrito. También aparecerá el enlace de descarga. En fin, os pondré la página en la descripción del vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!